Y analizamos cómo se perfilan las elecciones generales en Brasil, que tendrán lugar el 2 de octubre de 2022 para elegir entonces al presidente, vicepresidente y también al Congreso Nacional. A pesar de que no hay ninguna candidatura confirmada, el expresidente Elif Ignacio Lula da Silva continúa a la cabeza en las intenciones de voto, con el doble de apoyos sobre el actual mandatario. Estamos hablando de Jair Bolsonaro, pero ambos pierden fuerza con el ex juez Sergio Moro. Este último es señalado por los analistas como el posible candidato de centro que puede romper la actual polarización en ese país entre Bolsonaro y Lula. De acuerdo con encuestas, Lula sería el vencedor absoluto ante cualquier contrincante, pero solo obtendría el triunfo en una segunda vuelta. No ocurre lo mismo con Bolsonaro, que incluso sin la presencia del líder sindical, sería derrotado por Moro en una segunda vuelta presidencial. Entonces, para ello, damos la bienvenida a nuestro primer invitado. Él es Marcio Coimbra, analista político y presidente de la Fundación de la Libertad Económica. Gracias a Marcio por estar aquí con nosotros en Directo América de Francia 24. Entonces, ¿cómo se perfila estas elecciones presidenciales en Brasil? Hablamos de estos tres candidatos y por qué Sergio Moro sería una sorpresa que podía estar metiéndose en esta segunda vuelta, si es que pasan en estas elecciones de 2022. Muchas gracias por la invitación, Raúl, por estar aquí en Francia 24. Yo creo que hablaste muy bien. En Brasil ahora tenemos una polarización muy grande entre la derecha, donde está Bolsonaro, y la izquierda, donde está Lula. Pero tenemos un sitio que está en el centro, que puede ser ocupado por una otra persona. Y preséntase ahora el ex juiz Sergio Moro, que es muy popular en Brasil como una novedad, alguien que puede quebrar la polarización entre la izquierda y la derecha y intentar ganar por el centro. Tiene en las encuestas ahora algo como 10%, 11% o 12%, depende del instituto que miramos con los resultados. Pero Lula está adelante y Lula seguramente va a estar en la segunda vuelta. Hay una disputa ahora en Brasil, Raúl, para saber quién va a disputar la segunda vuelta con Lula. Se va a hacer un candidato de centro, como Sergio Moro, o como el presidente Bolsonaro de derecha. Marcio, ¿cómo está? Hablemos del presidente Bolsonaro. ¿Cómo está la popularidad del mandatario? Pues hablamos también de la pandemia, con la gestión de su pandemia, que no ha sido bien vista por mucha parte de la población. También hablamos de la deforestación de la Amazonía. ¿Cómo está la popularidad de Bolsonaro en este momento? La popularidad de Bolsonaro no es buena. Bolsonaro tiene un sitio donde está muy confortable, que son sus apoyadores. Es algo como entre 14, 15 y 19%. Entre estas personas, Bolsonaro sigue inavalable. Pero con las otras personas, su popularidad ha perdido tracción, ha perdido fuerza en los últimos años y los últimos meses. En especial con el problema de la pandemia, en la gestión de la pandemia. El presidente nega la pandemia, no tomó ninguna vacuna hasta ahora. Y habla de las vacunas de una forma muy mala. Y su popularidad no es muy fuerte, no está sólida entre el restante de la población. Hoy, cerca de 60, 65% de las personas rechazan al presidente. O sea, el presidente no puede elegirse con este rechazo de 65% de las personas. Por ejemplo, si tenemos Lula en la segunda vuelta con Bolsonaro, Lula gana con mucha facilidad. Y creo que Sergio Moro también si llega a una segunda vuelta con Bolsonaro, ganaría. Pero como dijo antes, en la segunda vuelta seguramente tenemos Lula. Y hay una disputa por el segundo puesto en la segunda vuelta, que sería entre Moro y Bolsonaro. Es posible que Moro gane de Bolsonaro en la primera vuelta y que va a la segunda vuelta con Lula. Marcio, la pregunta ahora, ¿cómo se comporta el electorado de Brasil? En el caso, entonces, si tenemos esos tres candidatos para disputarse la presidencia el año que viene. ¿Hacia qué parte de la población tendría que apuntarle para tener más apoyo social? ¿Cómo además quedan los jóvenes en esta próxima votación general en Brasil? Los jóvenes se sitúan más a izquierda, pero hay en Brasil siempre una parte de los jóvenes que están más a derecha. En especial en los últimos años, con la extensión de la derecha en Brasil, esto ganó mucha fuerza. Y esta fuerza entre los jóvenes se creció mucho, mucho en los últimos años a la derecha. Pero a la izquierda, siempre tradicionalmente los jóvenes tienen más identificación. Entonces, yo creo que para estas próximas elecciones, los jóvenes tendrán una situación muy peculiar. Porque van a tener entre derecha, centro, pero van a tener un candidato de izquierda, de vuelta, que es fuerte, que es Lula. O sea, me parece que Lula viene muy fuerte entre los jóvenes. Ahora, Marcio, ya para terminar nuestra conversación de cara a estas elecciones generales de Brasil del próximo año, ¿cuáles son los retos que tendría el próximo mandatario brasileño, como está actualmente Brasil, en tema político, social, económico? El tema más importante que tenemos hoy en Brasil es la pandemia y la economía. La economía mucho más que la parte social. La economía de Brasil va muy mal. Bolsonaro no logró éxito. No logró tener apoyo en el Congreso para intentar ningún tipo de reforma. Y se habla mucho que Bolsonaro no intentó hacer nada que prometió en campaña. Entonces, la economía de Brasil está muy suelta y va muy mal. Va muy mal porque las tajas de interés van muy altas, como una de las más grandes del mundo. Y la inflación es muy fuerte ahora en Brasil. El poder de compra de la población está muy bajo. La gente está perdiendo el poder de compra. La inflación de los alimentos es muy fuerte. Mucha gente en la extrema pobreza. Y esto agrava un problema social. O sea, el social como consecuencia del problema económico. Yo creo que el desafío mayor para el próximo mandatario es la economía.